Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 33 de Educación y Tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en Tecnología Educativa. ¿Qué tal? Soy Ernesto López, programador, desarrollador de soluciones tecnoeducativas. En el programa de hoy, como hacemos en todas las ediciones, comenzaremos resolviendo las consultas de nuestros seguidores. En la sección Invitados, recibiremos en primer término a la maestra Ana María Stelman. Ella es una de las 50 finalistas del Global Teacher Prize de la Fundación Barkey. En segundo lugar, recibimos al ingeniero David Cimino, CEO y fundador de Chimac 3D, que nos va a estar presentando los productos de la marca. Pasamos a Jerome para resolver las consultas que nos hicieron llegar. Respondiendo a la consulta sobre las características de la pizarra digital Mimio Teach y cómo funciona, vamos a ver la primera característica de esta pizarra digital portátil. Es que yo simplemente la coloco en el área que quiero convertir en interactiva, presiono el botón de calibrar y acá, como vemos, no hay cable, no hace falta un cable USB ni nada. Presioné el botón de calibrar y comienzo a calibrar. Marcando los puntos, como vimos, que se hace en cualquier pizarra digital, portátil, pizarrón, pantalla, siempre hay una primera vez que se tiene que calibrar para que el dispositivo sepa cuál es el área que se va a volver interactiva. Ya una vez calibrado, ejecuto el software de Mimio. Podría utilizar cualquier otro software, pero vamos a utilizar el que es el propio de la pizarra digital, que es el Mimio Studio Notebook. Bien, acá tengo una barra de herramientas que la puedo desplazar y la puedo hacer desaparecer, donde voy a tener un lápiz y ya voy a poder escribir, como vemos siempre, acá voy escribiendo, voy cambiando el color si quiero acá y voy ya completo en otro color. Tengo un menú bastante completo, acá por ejemplo me va a dar la posibilidad de elegir otros símbolos, como por ejemplo flecha, entonces ahí hago una flecha. Y bueno, tengo un montón de características que simplemente vamos a ver las más importantes, que es por ejemplo una de las funciones, como es revelado, que me permite que yo pueda hacer una consulta con los alumnos y vamos a ir revelando de a poco, para decirle, bueno, a ver cómo sigue la palabra, qué es lo que está, qué letra viene ahora, la función de revelado. Tengo también la función de foco, en qué voy haciendo el foco y obviamente tengo acá una opción de cambiar el tamaño, hacerlo transparente, etcétera, ¿no? y también vemos otras funciones que son muy importantes, que es el administrador de clases. Tiene toda una parte de gestión pública muy interesante, donde va a salir el código QR con el cual vamos a ir tomando asistencia a los alumnos y a su vez se van a ir incorporando los distintos alumnos y sus dispositivos. Acá me pregunta qué actividad que va a hacer, ahora vamos a ver lo que significa esto. Ahí se incorporó un alumno con una tablet, ahora se va a incorporar un alumno con un celular. Exactamente las mismas funciones, tiene un mensaje que dice su maestro iniciará una de estas actividades. El maestro, en este caso, va a estar utilizando un mimeo pad, ¿sí? Podría estar teniendo también una tablet o un pizarrón o una tablet o un celular, pero para poder mostrar todos los dispositivos vamos a tener en esta situación dos alumnos, uno con tablet y el otro con celular, podría estar en la PC también y el docente usando la mimeo pad. Ok, entra ahí, vamos a hacer una actividad interactiva, por ejemplo. Yo la voy a ir, la almicio ahora con el lápiz digital, pero la voy a hacer con la mimeo pad. Ahora me voy acá para generar una actividad interactiva, ¿sí? Bien, fíjese en lo sencillo que es generar algo interactivo con mimeo. Elijo una actividad, por ejemplo, de ciencias para chicos entre 8 y 10 años, que tenga tres elementos nada más. Y le doy siguiente. Acá voy a seleccionar el tema, le digo que voy a elegir calificación de animales. Voy a seleccionar acá en anfibios. Acá voy a buscar aves. Y acá voy a buscar mamíferos. Siguiente. Entonces acá me muestra las combinaciones, puedo sacar, poner, pero bueno, vamos a ir con lo que me ofrece directamente. Y ya está la actividad, la pongo como finalizar. Y esa va a ser la actividad que vamos a hacer en clase. Entonces ahora... Fíjense qué es lo que va a pasar en cada dispositivo. Yo le digo que quiero usar la función de colaboración. Y entonces les va a aparecer automáticamente la actividad que está en el pizarrón. Acá vamos a ver en la pantalla, el docente va a tener a todos los alumnos y va a poder ver qué responde cada uno. Entonces acá el alumno del celular va a ir respondiendo. Y entonces el docente ya ve que dos respondió bien y uno mal. Y el otro alumno también va respondiendo por su lado y responde las tres preguntas bien. Tanto alumno como docente van a poder escribir sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, este alumno que fue el que trabajó mal, va a marcar o va a escribir algo sobre, por ejemplo, el ítem que cargó mal, que lo podría obviamente volver a hacer, ¿no? Pero vemos que acá escribió el alumno y eso sale en el pizarrón como el docente le puede indicar puesto este otro animal como anfibio y entonces también sale en el celular del alumno, ¿sí? Exactamente lo mismo nos pasa desde la tablet que podemos escribir y trabajar exactamente igual que como veíamos en el celular. Así que bueno, vemos acá la potencialidad que tiene para todo lo que sean actividades interactivas. También podemos hacer muy rápidamente un voto rápido sobre algo. Entonces, se pone acá la actividad y se presiona el botón. Por ejemplo, para falso y verdadero. Y ya los alumnos tienen que votar si lo que yo estoy diciendo es falso o verdadero, ¿sí? Entonces, vota le indica acá que ya tiene una votación. Ahí vemos que tiene una votación. Y acá también va a ser una votación, pero por el contrario. Entonces, ahí ya tienen las dos votaciones. Termina. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Ahí vemos que el resultado de la pregunta fue que la mitad respondió una cosa, un errorero, falso. O sea, realmente, como software y hardware es algo espectacular. Pero no solo termina acá en que hemos unido Mimio Pad, celular, estable, sino que también tenemos otra función en la cual podemos introducir imágenes que están en el exterior. Activando la cámara que tiene, que se llama Mimio View. Entonces, yo ahora voy a hablar, por ejemplo, de robótica. Estoy tomando una imagen, pero la quiero rotar para tenerla de frente. La quiero acercar. Le hago zoom. Entonces, le digo yo a los chicos, bueno, tienen que unir acá los cablecitos RJ11. O, por ejemplo, puedo hacer foco y hacer que mejore la calidad de la imagen. Como también puedo decir, bueno, vamos a grabar esto que estamos viendo. Y podría ir grabar, si quiero, un video de lo que estoy trabajando en la cámara, en el tema de robótica. Obviamente, todas las herramientas que vimos antes las podemos utilizar acá. El foco para que, por ejemplo, veamos en particular qué es lo que se está mostrando en la pantalla, etc. Así que, bueno, esto fue un rápido vistazo sobre la pizarra digital Mimio Teach. Uno de los mejores productos que podemos encontrar en este segmento. Así que, bueno, esperamos haber podido, con esta presentación, evacuar las dudas que tenían. Iniciando con la sección de invitados, llegó el momento de recibir a la maestra Ana María Stelman. Ella es docente de la Escuela Primaria Nº 7 Fragata de la Argentina de La Plata. Y una de las 50 finalistas del Global Teacher Prize de la Fundación Barqui. 121 países, 8.000 docentes y 50 finalistas. Ana María es una de ellas. Desde la Escuela de Barrio Hipódromo de La Plata, fue reconocida por su labor, por este premio que resalta la actividad de los mejores educadores del mundo. La Fundación Barqui, junto al UNESCO, impulsan este premio internacional haciendo foco en la labor docente para poner en relieve la ardua tarea que realizan a diario resolviendo miles de desafíos y ponerla en valor ante la sociedad. Ana María nos va a comentar cómo fue la premiación y qué dinámica utiliza para motivar e inspirar a sus alumnos. Hola Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana María Stelman. Soy maestra en la Escuela Primaria Nº 7 Fragata de la Argentina de la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Mi escuela está ubicada en el Barrio Hipódromo, en la zona donde se encuentra el Hipódromo de La Plata. La escuela es una escuela de jornada completa con orientación artística. Estoy trabajando en esta escuela desde el 2019, trabajo tercero, cuarto grado este año. Y bueno, me inscribí, en realidad en el 2019 me nominó una amiga que conoce como yo estoy trabajando en la escuela y cuando me llegó la carta de la fundación, anunciándomelo, yo la rechacé. Me parecía como que no, no sé, me dio un poco de vergüenza o miedo, no quise participar. Y este año me volvieron a insistir mis compañeras de la escuela, y bueno, terminé inscribiéndome, y acá estoy nominada. Se presentaron de 121 países, 8000 docentes, hay profesores de secundaria y maestros, y se hizo una selección de proyectos, entre los que yo estoy, entre los 50 seleccionados, el mes que viene van a seleccionar de esos 50 a 10, y el 10 de noviembre, en la reunión que se va a hacer en París, de la UNESCO, se va a decir quién es el ganador. Por mi parte, considero que haber llegado hasta acá es el premio, estoy muy feliz, muy agradecida, y considero que es muy importante que lo que está haciendo esta fundación, que es justamente poner un foco, como dicen ellos, en un maestro o en un profesor, para que pueda hacerse visible su actividad, su tarea, y en representación de todos los docentes y todos los maestros y maestras que estamos día a día atendiendo todos los desafíos y los incendios que se dan en el aula. Creo que es importante que la sociedad comience a valorizar nuestro trabajo, que un poco eso quedó a la vista en pandemia, donde muchos que no tenían idea de lo que se hacía en el salón o cuál era nuestro trabajo, nuestra función, empezaron a mirarnos con otros ojos y a respetarnos. Creo que la sociedad necesita hacer las fases con las maestras, con los maestros, y darse cuenta de que no estamos en veredas diferentes, sino que estamos todos trabajando para mejorar la calidad de vida de los chicos, que son nuestro futuro también, el futuro de ellos, de mi carrera, ¿verdad? Tuve que sentarme a pensar las cosas que fui haciendo a lo largo de este tiempo, ellos lo que evalúan es el desarrollo de la actividad docente, la forma en que uno trabaja, hay casos en los que evalúan solamente el último proyecto. Yo en este momento estoy trabajando, como estoy en el barrio Hipódromo, decidí en el 2019 involucrarme con ese tema, con el tema de los caballos, porque las familias están vinculadas de una manera o de otra a las actividades del hipódromo, ya sea porque viven ahí, o porque ven los caballos, o porque trabajan o viven en un estudo, entonces me busqué ayuda en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, y ellos me vincularon con una profe de veterinaria, y empecé a trabajar con los caballos, pero no para que aprendan sobre caballos, sino que lo tomé como el estímulo, la posibilidad de que sea el disparador de un contenido que los atrape, que les resulte cercano, para empezar a trabajar. Esa es la metodología que estoy tratando de aplicar en todos los proyectos que llevo adelante, otros años he trabajado astronomía, también he convocado a estudiantes avanzados de la Facultad de Informática, de Ingeniería Informática, para desarrollar programas que me puedan llegar a ayudar en la alfabetización, porque vi que los alumnos estaban, como que les gustaba mucho trabajar con los programas como el Livebot, que es de programación, y bueno, me busqué ayuda en la facultad otra vez, y los alumnos estaban entusiasmados en generar un robot que los chicos pudieran programar, y que ese proyecto quedó pendiente porque la pandemia no me lo dejó terminar. La pandemia me permitió utilizar o ver el resultado de la utilización de la tecnología en el aula, yo ya la venía utilizando, utilizo mucho la videoconferencia para hacer trabajos colaborativos con profesores de otras partes del país, de hecho, el año pasado, en plena pandemia, hicimos un trabajo de astronomía con un maestro de Mendoza, una profe de Jucuy y un profe de Ushuaia, es muy importante utilizar la tecnología porque es el medio con el que los chicos pueden viajar, sobre todo el tipo de escuelas con las que yo trabajo, que los nenes no tienen esas posibilidades, entonces que la escuela les facilite los dispositivos y los medios para poder conocer otros lugares, otras realidades, intercambiar ideas con otros chicos de otras zonas de nuestro país, es muy importante. Yo siempre usé la tecnología en el salón porque la idea mía es trabajar a través de la empatía y la escucha, con la formación de ciudadanos críticos, de ciudadanos que sean capaces de cuestionar, de preguntarse, de buscar respuestas y volver a preguntarse. Entonces lo importante de la escuela es que los docentes les enseñemos a buscar esas respuestas, que le abramos la posibilidad de distintas herramientas para que ellos puedan indagar y para que ellos tengan las herramientas para poder desenvolverse en el sentido de saber dónde buscar respuestas, cómo buscar las respuestas, que puedan discernir si esas respuestas son fiables o no. Es un ejercicio que la escuela tiene que darle a los chicos para que ellos puedan desenvolverse después en la vida. Entonces apuntar a lo que es la lectura y la comprensión es fundamental. Y utilizando medios tecnológicos, obviamente que también porque hoy todos los trámites y toda la vida cotidiana está vinculada a los dispositivos. Así que es importante que ellos aprendan a utilizarlos de una manera correcta y que les sirva, que les sea útil para desempeñarse mejor en la vida. Les agradezco muchísimo este espacio. Yo considero que ya haber llegado a esta etapa es un premio. Estoy muy feliz, muy agradecida. Estoy en carrera, así que no me voy a bajar. Vamos a ver si puedo seguir avanzando y puedo volver a conversar con ustedes. Yo creo que lo importante es el espacio que se les está dando a la escucha, a los docentes, que eso es lo que no se tiene que perder. Así que muy agradecida y les mando un abrazo. Continuando con la sección de invitados, llegó el momento de recibir al ingeniero David Cimino, CEO y fundador de Chimac 3D. En el mundo de la impresión 3D no hay objeto que no se pueda materializar. Las posibilidades creativas son infinitas. Chimac 3D es una empresa argentina fabricante de impresoras 3D e impresoras de resina, pero por sobre todas las cosas de una estructura llamada PastaBot. Es un accesorio que se puede agregar a cualquier impresora 3D y le va a permitir imprimir en polímeros, arcilla y hasta con pasta comestible. David nos va a estar hablando de las posibilidades que permiten acceder los productos que forman parte del catálogo de su empresa, como también del porqué, la necesidad que los alumnos se formen en el uso de estos dispositivos. Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias Ernesto, Marcelo, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá en Chimac 3D. Nos dedicamos a fabricar impresoras desde el año 2012. Tenemos la línea Chimac y la línea Maker Parts, que son equipos, los Maker Parts totalmente open hardware, posteamos los planos y demás. Bien, les hago un pantallazo un poco de lo que hacemos. No solo impresoras de filamentos, sino también tratamos de desarrollar distintas herramientas como para ayudar a potenciar las posibilidades de la impresión. Entre ellas está una máquina, un accesorio que se llama PastaBot, que lo que permite es imprimir con cualquier impresora de filamento, adaptarle una extrusión por pasta. Vienen cartuchos así, con distintas pastas, algunas son poliméricas, flexibles, y otras también, por ejemplo, arcilla, para imprimir cerámica. Tenemos algunos ejemplos de algunas piezas hechas por, por ejemplo, un ceramista, amigo, se llama Alfredo, de Córdoba. Esto funciona, y con la impresora de FDM se le anexa el extrusor de pasta, y aquí viene una manguera que lo que hace es como si fuese una manga de cocina, una manga de pastelería, aportando la arcilla, en este caso, esta pieza después de impresa, que se imprime bastante rápido, comparados al filamento, esto se imprime con un pico de 1 a 2 milímetros normalmente, el filamento suele estar en medio milímetro, cuatro décimas, y por ahí esta pieza se hizo en una hora aproximadamente, no, perdón, en menos, en unas 30 minutos aproximadamente. Una vez impresa esto, después hay que hornearlo, como si fuese una pieza estándar de arcilla. También con las pastas poliméricas lo que logramos es mucha más flexibilidad de lo posible en un filamento flexible. Filamento flexible llega a un punto en que, si es muy flexible, se puede trabar en el extrusor, y esto es un acercamiento, una forma de resolver la necesidad de imprimir algo muy flexible con otros tipos de proceso. Esa extrusora se anexa a cualquier impresora. Además de eso, hago un pantallazo, hacemos a Messi por ahí, tenemos, no sé si se alcanza a ver, si no la traigo, una impresora de resina. Suelen ser mucho más chicas que las de filamento. Lo que se trata de volumen, pero no necesariamente es siempre así. También hoy en día existen máquinas de volumen considerable en resina. ¿Qué tiene de particular la resina respecto al filamento? Voy a buscar unas muestras de filamento, por ejemplo. Una muestra de resina. Acá hay varias piezas en resina. Este es un taco, por ejemplo, que desarrollamos. Esta es una pieza en filamento. En particular, la calidad en la resina es mucho más notable. En particular, tiene la posibilidad de trabajar a capas mucho más bajas. Entonces, el entrelineado es menor. Y a su vez, el filamento, cuando aporta, suele dejar, digamos, por el proceso en sí, mucho más reborde de material. Y se nota a misma altura de capa, más el entrelineado en las máquinas de filamento. La contra de las de resina es que el proceso es un poquito más sucio. Hay que tener un procedimiento lo más pensado y cuidado posible para que la resina no se caiga, etc. Pero bueno, es realizable, digamos. En general, una de las cosas que vemos acá es que la impresión 3D para los alumnos es no solamente algo entretenido ahora, sino que también es un potencial enorme para futuro. Imagínense que cuando yo iba a la escuela, si quería fabricar algo, tenía que ir a conseguir un tornero o alguien que tenga una fresadora, máquinas pesadas que uno mismo no manejaba. Y esto hoy da, hoy y hace varios años más, da la posibilidad de fabricar a cualquier persona y con un costo relativamente bajo, con un riesgo bajo. Pero bueno, eso me imagino con el paso de los últimos años y todo el ámbito educativo lo fue viendo. Y lo otro muy importante es que cuando estos chicos salgan a trabajar, a crear su empresa, va a ser dentro de unos años y van a tener otras herramientas con muchísimas más capacidades por este lado. O sea que el potencial es gigante y lo mostró un poco la pandemia también que permitió reemplazar una necesidad urgente como fueron las pinchas de protección personal que no existían casi y no se inyectaban casi o que se inyectaban en países lejanos que tenían una demanda espontánea muy alta y en fletes, etc. hizo que la impresora 3D solucionara de forma inmediata ese problema hasta tanto se acomodara a lo tradicional. Y ese es un breve ejemplo de lo que se puede lograr. También les muestro un poquito más. Tenemos la posibilidad de vivir con máquinas más grandes. Hay una silla impresa. Tenemos este banquito, por ejemplo, que estamos usando. Esto es más que nada para mostrarles que el potencial no solo está cuando uno ve muchos videos de YouTube y demás de cosas que hacen imprimen una casa y se queda con el video y pasa el otro video a ver qué hace otro. La realidad es que no es tan lejano. Esto que les mostré, estamos acá en Argentina y no somos ningunos genios ni nada simplemente son años de trabajo uno atrás del otro y eso en educación se puede ver se puede llegar a hacer más con algún programa que los chicos pasan de año y siguen trabajando sobre eso no está lejano. La palabra simplemente es un poco no adecuada pero no es imposible y no se trata tanto de recursos económicos gigantes sino más de constancia, perseverancia, un plan está al alcance de cualquiera lograr mucho más nosotros, les repito, no somos ninguno genio ni nada y simplemente es trabajo a lo largo de los años y buscar hacer lo que nos gusta. En el caso de equipos como para educación un posible equipo que tenemos es la Maker Parts de 30x30x30 en particular es toda metálica eso es importante no solo para educación sino también para ámbitos en los cuales por ahí industria y demás para largo plazo tenemos una estructura firme además esta tiene extrusor directo pero se puede montar como extrusor Bowden eso permite también montarle dos extrusores o sea es un equipo con bastante potencial más allá de lo que tiene y lo que tiene es todo lo que necesitan en el día a día en general lo otro importante es que es totalmente abierta Open Hardware todos los planos están en internet hay un manual hasta de cada parte ensamblada y hay una comunidad que se llama comunidad Maker Parts en Facebook con usuarios de más de 10 años de nuestros equipos perdón 10 años de nuestros equipos por otro lado yendo al lado de Resina la G-Mac Liquid 101 es una posibilidad es un equipo que tiene 108 milímetros por 65 por 200 y trabaja con cualquier resina del mercado para para lo que es pantalla LCD que es el estándar del mercado después también tenemos algunos el equipo que mencioné antes que es la Pastabot que es un accesorio por ahí en la escuela ya tienen impresoras y eso y quieren probar otras cosas hasta le hemos puesto al cartucho de de este accesorio masa de galletita para hacer una prueba de cosas ese es un producto interesante como para que prueben los chicos e incluso el relleno de los cartuchos lo pueden hacer ahí mismo en la escuela con distintos materiales sin problema básicamente es eso después tenemos otros equipos pero les quisiera mencionar lo que por ahí es más acorde para educación y por otro lado les quiero agradecer el tiempo de haber escuchado y la invitación de Marcelo Ernesto un placer estar en su programa les deseo el mayor de los éxitos bueno llegamos al final del programa número 33 esperando haber aportado valor con los contenidos presentados a nuestros seguidores en el zócalo de la pantalla encontrarán nuestros datos para hacernos llegar las consultas como así las experiencias que quieran compartir nos veremos entonces la semana que viene hasta la semana que viene la clase digital un puente entre la educación y la tecnología desarrollo comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas pizarras digitales laboratorios digitales robótica pantallas interactivas software plataformas bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación la clase digital argentina-paraguay para la educación y todo lo necesario para la educación